Muy buena gente, bienvenidos a nuestro canal, soy Cheto y os traigo una partida con la RAT-225. Este es un fusil de Vanguard, ¿vale? No se utilizaba mucho porque solo tenía 38 balas, pero le bufearon, ¿vale? Y le incrementaron más balas, de 38 a 42, 4 balas más. Ese es un bufeo, pero lo malo es que le nerfearon el daño al cuello, ¿vale? Y su cañón de cadencia le nerfearon la cadencia. O sea, es un bufeo en cuanto al cargador, pero un nerfeo bastante malo en cuanto a daño, ya que le reducen el daño al cuello y la cadencia. Cuanto menos cadencia, pues mata más lento. Entonces, para mí lo han dejado peor en vez de un bufeo, porque 4 balas más no se va a notar mucho. Incluso me gustaba más como estaba antes, ya que mataba más rápido a costa de tener menos balas. Ahora tendrá más balas, pero mata más lento. Ahora mismo a mí no me gusta cómo está la RAT-225. Y la clase sería la de esta de aquí. Amplificado de retroceso, el cañón, el de cadencia, ¿vale? La mira con acción de gustos. Y le vamos a poner los accesorios de control de retroceso, ¿vale? La última culata, ¿vale? Precisión y retroceso durante el uso ininterrumpido. La ventaja, en puñado segura. Precisión y retroceso durante el uso ininterrumpido. Polímero, lo mismo, ¿vale? Precisión y retroceso durante el uso ininterrumpido. Ventajador, rapidez. El cargador, el segundo. La munición suéutica para no aparecer en el radar. Y le vamos a poner, por ejemplo, el acople el primero para el retroceso horizontal. Y aunque le pongamos todos los accesorios de control de retroceso, tiene muy buena movilidad. Así que nada, gente. Espero que os guste la partida. Disfrutéis. Comentadme qué tal ha parecido. Suscribíos si no estáis. Activad la campanita para que os avise de cuándo subimos vídeo. Y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Tu culo será para mi Tu culo será para mi ¿Abajo o aquí? ¿Ataque aéreo de precisión enemigo? ¿Ataque aéreo de precisión enemigo? Hay uno por abajo, con la subida. Está abajo. Hay otro abajo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde cojones está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa su cabeza? Sí, mira, sajones. ¿Dónde cojones está? ¿Qué pasa? ¿Dónde cojones están? ¿Qué pasa? Y ya basta de estupideces. Y ya basta. 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 y ya basta.